¡Aplausos! 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 ¡Que se apuntan a todos los golos! ¡Misa Barmano! ¡Ese empezó con nosotros! ¡Pero para que antes de fin sea se lleva todo el día tocando! ¡Nuestro pasajista, Cermato! ¡Nuestro pasajista, Cermato! ¡Con el nueve, tú de diez y ella nunca te dice que no! ¡Alexia de Amazon! ¡Muestro pasajista, Cermato! ¡Con el caporte, la que entrena para ser la más femenina! ¡Laya Coquina! ¡Con el seis, masaje rápida de un poidí! ¡Titana Pondamí! ¡Con el veintiocho, la que bonita tenés, pero! ¡Sama del Pozuelo! ¡Ale diecinueve! ¡Con el gozo que nos llevó la pala! ¡Ocaquetá! ¡Ale diecinueve! ¡Ale diecinueve! Con el 11 de septiembre, el apellido de una chiquilla, Alexia Mudilla. Con el 22, lo mismo te abre una chiquilla que un extremillo, Atenea del Campillo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Campeona del mundo! 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 ¡Campeona del mundo ¡Suscríbete al canal! 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 la cosa de Columero, mira que buen cabezo, mira que buen cabezo. Mira la cabeza de Rukiado. Bueno, ese que ha puesto un berra, que va a ser un... ¡Gandy! Se me ha puesto. Y ahora lo hace pasable, ¿no? ¿Qué sigamos versionando? Mira, como somos campeones del mundo, uno con Atribia ha versionado un vaso doble de Martínez. De caca, de la oveja negra, ¿no? De la oveja negra. Perfecto. Con permiso, buena tarde. Vengo a vacuna, me encanta. Y he cansado y a sentarme porque me salgo en taquilo y la he. la río a cuerva. Yo la quiero con locura. Pero hay quien la quiere más. El pan más. Lo anima. La río a cuerva. No se te ocurra amarrarla en la red mientras tú le vas a comprar. Y me poniendo al menos dos de jaima si tú la mortas detrás. Si tú la mortas detrás. Si tú la mortas detrás. Ay, detrás. Yo la he captado. A mi cama y la he captado. Por su cuerpo me han gordado. Le contó el menor pienso. Me la ven cuatro de tinta. Y a mi casa la he apuntado. Lo ha adelgazado. Y el vecino se ha llevado a mi casa a fuerzas rojas Y al final me han cortado Y te han oído yo, por la ley yo no me pego Me han cortado la peña y no puede dar de nieve Así que ya sabe usted, yo ya no sé lo que hacer Con su vida te pidejo, pero le pido un favor Que no se entere o veremos Ah, pues ya no sé Es un pelotazo, ¿eh? Es un pelotazo, ¿eh? Gracias. 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 Mira, así es. Vámonos chicas. Gracias. Así es, vámonos chicas. Ahora me invito te vamos a aclarar No la tu duda sobre sensualidad Ahora mismito te vamos a aclarar Todas tus dudas sobre sexualidad Ahora mismito te vamos a aclarar Todas tus dudas sobre sexualidad Ahora mismito te vamos a aclarar Todas tus dudas sobre sexualidad Ahora mismito te vamos a aclarar Todas tus dudas sobre sexualidad Ahora mismito te vamos a aclarar Todas tus dudas sobre sexualidad No queda nadie dentro del armario Que yo le piana es algo muy normal Pero hay tendencia de lo más extraordinario Echar un polvo se complica una rata Si tú te consideras asesuar Tu vida es un feliz y me va a ganar A veces barra otra mujer que es más de pico Esto a la salsa te gusta Ahora mismito te vamos a aclarar Todas tus dudas sobre sexualidad Ahora mismito te vamos a aclarar Todas tus dudas sobre sexualidad En un seminario se siente maturino Pero mañana se siente una mujer Se va a la media y con bajo su amigo Pero le gusta la 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 Como a Maciel Y si tú no sabes bien qué coño eres Y por eso te consigue la mujer Y tanto sirva como Romy de Tiquea O una como Babel Ahora mismito te vamos a aclarar Todas tus dudas sobre sexualidad Ahora mismito te vamos a aclarar Todas tus dudas sobre sexualidad La representación es otra variante No es un humano, se siente un animal Tan bajo un lado, no jugar como salvaje Ojalá el rey no lo van a aclarar Yo sigo LGT, peligro Y en ningún chico no me incomionan Así que déjate llevar por esta conga Y ve contigo a bailar el chico Ojalá el rey no lo van a aclarar Todas tus dudas sobre sexualidad Ahora mismito te vamos a aclarar Todas tus dudas sobre sexualidad ¡Chau, chau, chau! Aperteis la cama vosotros, coches. Y ya nos vamos a un beso de este día. Muchas gracias, Pedro. ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer de mujeres! ¡Un placer de mujeres! ¡Que salieron caídos! ¡Que creen ustedes la historia! ¡Gracias por ver! Un gran propio destino, una cuanta futbolista, un san inconformista, que le metieron un volco a la cuadra, la paña machista. Mi Chiricota va cantando por la calle, la misma calle que se quedaron, la alegría a los mundiales, la misma alegría del pueblo en los carnavales, de ese pueblo que te canta, porque hoy te ves feliz. Hoy pido están los reyes, hoy pido y ya no faltan, hoy pido están los reyes, la maña del carnaval. Mi Chiricota va cantando por la calle, la misma calle que se quedaron, la alegría a los mundiales, la misma alegría del pueblo en los carnavales, de ese pueblo que te canta, porque hoy te ves feliz. Mi Chiricota va cantando por la calle, la misma calle que se quedaron, la alegría a los mundiales, la misma alegría del pueblo en los carnavales, de ese pueblo que te canta, porque hoy te ves feliz. Hoy pido están los reyes. ¡Puha! 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 Gracias por ver el video.